Ahora que pasa si queremos trabajar con la unión o el completo de todos los elementos tanto los que están en A como los que están en B como los que están en la intersección de los dos para eso vamos a utilizar el comando unión entonces vamos a utilizar por ejemplo vamos a reutilizar este que está acá esto lo podemos quitar y acá vamos a decirle que tenemos, vamos a tomar la parte del left como tal y vamos a decirle acá unión con unión podemos hacer que los resultados de dos consultas se unan a una sola tabla el nombre es bastante lógico pero pues hago la acotación coge el resultado de uno y el resultado de otro y forma una sola tabla como tal entonces en este caso vamos a decirle acá que va a tomar la parte left y ahora le vamos a decir que tome la parte right de la consulta que hicimos en los ejercicios anteriores que es para poder traer la unión o la consulta de los usuarios y con su mascota entonces en este caso vamos a utilizar acá right ahora vamos a ver como muestra el resultado en este caso tenemos los mismos campos que sería el nombre el nombre de la mascota y el nombre del usuario ejecutamos y acá vemos que está trayendo a pesar de que ejecutamos un left join y utilizamos un right join está trayendo todos los resultados como tal teniendo en cuenta los que están nulos en esta operación entonces ahí con eso ya queda discreción de cada uno como lo quiere tomar dentro de sus ejercicios pero esto es bastante útil en cuanto al sentido de que pueden tomar información varias consultas por separado y armar una nueva tabla para poder mostrarla vamos a ver